¿Cómo empujarse con la patineta? ¿Cuáles son las partes de la tabla? ¿Qué posiciones son de los pies? ¿Cuáles son los lados? Y todo para que antes de que empieces a patinar ya sepas más o menos qué es lo que vas a estar haciendo. Así que vamos a empezar con este primer tutorial de cómo empujarse en la tabla y cómo pararse en la tabla. Primero averigua qué pie es el que usas adelante para tener un mejor balance. Ya seas goofy que patinas con el pie derecho o regular que patinas con el pie izquierdo. O sea, tu pie con el que tienes mejor apoyo es el que te va a decir cómo patinar. Muchos se confunden, pero con eso ya sabes qué pie vas a tener que poner enfrente, que es tu pie de apoyo. Ya con eso, ahora te vamos a enseñar a cómo jalar o cómo empujarte. Es muy similar a caminar. Te subís a tu tabla y empezás a empujarte o a jalar. Para jalar se debe poner el pie recto, como cuando estás caminando. Y después giras el pie de lado y el de atrás también, cuando ya estás encima de la tabla a una buena velocidad. Tienes que aprender a hacer esas transiciones del pie para jalar cómodamente. Todos los trucos se hacen con el pie de lado. Solo al jalar es que se pone recto el pie como cuando estás caminando. Un error que cometen muchos es que jalan o se empujan del tipo mongo. Y se empujan o jalan de forma errónea. No aprendas a empujarte o a jalar como tipo mongo, porque después te puede costar a tener problemas con los trucos. Y así aprendelo bien desde el principio a cómo empujarte correctamente. Ya que estés cómodo jalando, podés empezar a hacer vueltas o giros para la derecha o para la izquierda. Hay dos formas llamadas carving, que es con tu propio peso, para los lados. Y los kick turns, que levantas un poco la tail de la tabla para poder girar. Después de tener eso aprendido, lo más importante es patinar y patinar y patinar y patinar muchísimo para obtener el balance. Muchos desde un principio ya quieren hacer trucos, pero esto es básico para que puedas empezar a hacer trucos. Para aprender lo mejor, patina para todos lados. Cuando vayas a la tienda, cuando vayas a las casas de tus cuates, cuando vayas a cualquier lado. Mientras más patines, más cómodo te vas a sentir al patinar y va a ser mucho más fácil poder jalar o empujarse. Bueno, y así es como van a aprender a cómo empujarse. Estén practicándolo un montón y recuerden que tenemos más tutoriales en la sección de cómo se hace nuestra academia de skate online. En la página de elspotsm.com, donde pueden encontrar absolutamente todo. Así como productos profesionales para el skateboarding. En los siguientes tutoriales vamos a ver ya cómo hacer trucos. Como el Oli. Y hay muchos trucos más, ¿verdad? Así que estén pendientes de los demás tutoriales aquí en la sección de cómo se hace. Siempre los invitamos a nuestra página web, elspotsm.com. Y ya saben, nos esperamos siempre en la tienda en línea o en la tienda física. Buena onda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!